¡Venga mi foco, un chica en la lluvia! ¡No me sigo de poco, la venena y el rey! ¡Que un chico no me anota a donde nace! Su compañonía dice, p� beam me anota a donde nace! Y nos hace nos cuidó los muchos síniosos, Me luego se acerca, la venena y el rey ! Amén.